bueno la gente cómo están hoy les traigo un nuevo vídeo y eso queda poco ya para las pero navidad quedan dos minutos tengo que decirles que para navidad no compré cohetes y eso te lo voy a comprar para año nuevo y eso sí que hay que falta poco ya y grabando estoy y quedan tres minutos para mí que yo me lo mando la cerveza con la gente quedan dos minutos para navidad y eso estoy grabando bueno gente queda un minuto les prometo que para año nuevo capaz que compro y eso está mi padre no enfoca la cámara momento que para año nuevo y eso voy a comprar lo más probable y esto y al ser y están acá bueno gente creo que ya son las doce a ver me voy a fijar quedan dos minutos que ya están tirando cuete no hay nadie acá viste y esto no están no están no estoy tirando más que el año pasado ya o bueno gente ya es navidad acá en uruguay primer año que no estoy tirando nada y eso en navidad pero prometo que para año nuevo y eso voy a comprar no estoy tirando más que el año pasado ¿Está yendo más que el año pasado? Eh, papá, mirá el año nuevo Mirá el año nuevo, boludo No importa nada el coronavirus ¿Estoy lavando, boludo? No hay nadie acá ¿Qué me importa a mí los bomberos? ¿Qué me importa los jugadores oficiales? Mirá lo que está Eh, papá, esa me compro Me compro esa Eh, ¿está entiendo más que el año pasado? Eh, papá ¿Cómo tirás, papá? Eh Estoy firmando, estoy firmando Le tengo una cerveza encima de mi querida Bueno, gente que viene para la calle para grabar mejor Y eso, acá en Navidad 2020 en Florida Florida, Uruguay Y por lo que estoy viendo Y eso, eh, están tirando más que el año pasado Y eso, si yo, si están tirando así en Navidad No me imagino un año nuevo Y eso, ¿qué es esto? Al año nuevo, seguramente seguramente Compre una Una torta y eso mirá el que se queda que eso ven los caballos se asustan los globos no están viste tiraron los globos se me quedan en el brazo tiraron más ahora me parece que no no se acuerda de esto yo tengo los videos y si no hay nadie y si no hay nadie mirá 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 no enfoca bien el celular les cuesta de noche a todos les cuesta de noche grabar un año nuevo papá imaginate vos imaginate un año nuevo mirá 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 a mí te tengo más que un año pasado mirá 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 este es el tipo de vienen tirando desde hace poco desde hace muchos quien es mirá 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 mira ah, miraba a la patira yo, si yo tiraba no me miraba a nadie van a estar todos seguros no hay nadie en la calle y mira a ver si se van todos acá, es que era raro, no había movimiento nada anda vos si querés aguante navidad, aguante los juegos artificiales vamos a ver los juegos artificiales así será mamá, aprenden el año nuevo voy a comprar una torta esa, pero voy a comprar solo una y un paquete de caña acá me están escuchando porque estoy grabando, viste voy a comprar la torta de paquete de caña y voy a dejar la que tiene vos y yo grabo, sabe bueno gente, se me había cortado recién por la memoria y eso, 5 minutos y eso bien, les voy a mostrar la pólvora la polvo la digo el humo si estoy bien lejos no hay nada vamos mamá cuidado con la moto y la moto vos ahí mamá eh, para mí que tiramos más que el año pasado qué lindo que es mamá espero, yo quiero que nunca esto se pierda creo que mis hijos tienen cohetes que sean como yo bueno gente, hasta acá llegó el video y eso de navidad 2020 eh, espero tirar ahora en año nuevo lo más probable que sí que compre alguna torta y eso ¿verdad mamá? y una torta y algún paquete de caña eh, bueno gente ya, espero que les haya gustado el video y eso no tiré, no tiré cohetes y eso pero no bueno gente, espero que les haya gustado el video si les gusta el contenido y eso no olviden suscribirse nos vemos, chau chau